... Señor Révil, toma a sus mujeres no déles el gasto porque no, 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 no ¡Quieres que no se cuesta! 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 ¡Eso! 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 !Eso! ¡Eso! ¡ema! Señor referir, ponga atención a la función. ¡Tercera caída! ¡Tercera caída! ¡Está bien machote! ¡Está bien gordo! ¡Hasta, venés! ¡Cabrón! ¡Garda el cervejón! ¡Atrá, no eres más pendejo porque no estás más gordo, cabrón! ¡Me la vas a aparecer! ¡Levántate a Cali, Cali y no te rejes! ¡Ya traigan el cuchillo! ¡Que matarlo! ¡No querí! ¡Yo pongo el cuchillo y tú pones la grasa, güey! ¡Hombre, ya no tengo! ¡Hombre, hay un carrito de alfemordo! ¡Equíbalo! ¡Rudos! 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 ¡No se me acabe, hombre! ¡Hombre, ño, me mata yo solo! ¡Se lo dio uno por uno, hombre! ¡Una! ¡Uno! ¡Tres! ¡Reférico, ponte al traje, juega y parte el tiro! ¡Reférico, pierdo! ¡Reférico, pierdo! ¡Reférico! 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 ¡Júbete su cama! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!